Mira la china como baila y goza Mira la china como baila y goza Cuando ella sale a bailar todos vienen a bailar No pasó modelo que ella tira al bailar Mira la china como baila y goza Mira la china como baila y goza Ella, ella me pone a gozar cuando la saco a bailar Menea su cintura bien, la menea de aquí para allá Mira la china como baila y goza Mira la china como baila y goza Papara, papara, pero que chévere baila Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Chévere, que chévere, que chévere Música